Una promesa es una promesa. Y vaya que el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha demostrado ser un hombre de palabra. Cuando Ucrania admite que concentrará una gran presencia en la frontera de Bielorrusia, el mandatario de esta nación anuncia lo que más temían en Europa. Para nosotros no hay líneas rojas. Atacaremos con todo tipo de armas y percibimos una amenaza. Sí, es el anuncio de Lukashenko, quien no ha descartado el uso de armas nucleares. Esas que fueron entregadas por Rusia y que ahora serán movilizadas muy cerca a las fronteras con Ucrania. La OTAN está que arde. Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Promete atacar con una ojiva nuclear. Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, en un discurso cargado de tensión y determinación, pronunció palabras que resonaron como un trueno en el corazón de Europa. No existen líneas rojas. Dijo con voz firme, asegurando que cualquier provocación sería respondida con un ataque usando todo tipo de armas, incluso nucleares. Esta advertencia lanzada durante la conmemoración del Día de la Independencia de la República de Bielorrusia, el 80 aniversario de su liberación de los invasores nazis, dejó al continente al borde del abismo. En el contexto de la actual escalada de tensiones, Bielorrusia ha desplegado un arsenal formidable en sus fronteras con Ucrania. Entre las armas desplegadas se encuentran los sistemas de misiles polonés y los tácticos Iskander, capaces de portar ojivas nucleares. Estas acciones son una respuesta directa al incremento de la actividad militar ucraniana cerca de las fronteras de Bielorrusia. Lukashenko, con una seguridad inquietante, dejó claro que su país está preparado para usar estas armas en caso de ser necesario. No habrá líneas rojas. Un ataque con todo tipo de armas a un objetivo específico es realmente posible. Enfatizó Lukashenko, subrayendo que Bielorrusia y Rusia están listos para responder con fuerza a cualquier amenaza. Las fuerzas aéreas y de defensa aérea de ambos países se encuentran en un estado de alta preparación para el combate. Y las fronteras están protegidas intensamente por los guardias fronterizos y las fuerzas de operaciones especiales. Este despliegue no es una simple maniobra defensiva. Desde diciembre del 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin transfirió misiles Iskander a Bielorrusia, la cooperación militar entre ambos países ha sido cada vez más estrecha. Los Iskander, diseñados para llevar cargas nucleares, fueron puestos en servicio de combate de inmediato. En enero del 2024, Lukashenko afirmó que Putin le había entregado misiles nucleares, destacando las transferencias de estos sistemas y el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en territorio bielorruso. La construcción de almacenes para armas nucleares tácticas en Bielorrusia y la reconversión de aviones militares bielorrusos para utilizarlas fueron anunciadas por Putin a principios del 2023. Esta decisión fue una respuesta al suministro de proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania, lo que aumentó aún más la tensión en la región. La actualización de la doctrina militar bielorrusa en abril de este año permitió que las Fuerzas Armadas de la República participaran en hostilidades del lado de Estados amigos, con Rusia como su aliado estratégico. En el frente ucraniano, las provocaciones y los enfrentamientos son constantes. Los guardias fronterizos y militares bielorrusos interceptan decenas de drones ucranianos, cargados con explosivos modernos, intentando infiltrarse en territorio ruso. Hasta ahora, nosotros, el FSB y el Ministerio de Defensa ruso, hemos podido contener este ataque. Pero yo pediría a los ucranianos que no jueguen con fuego. Esto es muy peligroso, advirtió Lukashenko. La amenaza de un conflicto nuclear en el corazón de Europa es más real que nunca. La alianza ruso-bielorrusa ha desatado temores profundos en la OTAN, que ve con creciente preocupación cada movimiento en esta región estratégica. La posibilidad de que Bielorrusia y Rusia respondan a cualquier uso de fuerza militar contra el Estado de la Unión, con medidas de represalia utilizando todas las fuerzas y medios, está plasmada en la doctrina militar bielorrusa. Esta alianza, reforzada por un arsenal nuclear, pone en jaque a Occidente y redefine las líneas de confrontación en el escenario global. En el trasfondo de estas tensiones, el polonés y el Iskander simbolizan el poderío militar bielorruso, respaldado por la formidable Fuerza Rusa. Los sistemas de misiles tácticos Iskander, con su capacidad para lanzar ojivas nucleares, representan una amenaza directa y palpable para cualquier adversario. Estos sistemas, capaces de alcanzar objetivos a grandes distancias con una precisión mortal, son un recordatorio constante de la capacidad destructiva de Bielorrusia. La historia de estos sistemas de misiles está arraigada en la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética desarrolló misiles balísticos tácticos para contrarrestar las fuerzas de la OTAN en Europa. Los Iskander, una evolución de estos sistemas, fueron diseñados para evadir las defensas antimisiles más avanzadas, proporcionando a Rusia y sus aliados una ventaja estratégica crucial. Con una velocidad que pueden alcanzar los 7.000 kilómetros por hora y la capacidad de cambiar de trayectoria en pleno vuelo, los Iskander son casi imposibles de interceptar. Este nivel de sofisticación tecnológica y letalidad convierte a estos misiles en una pieza central del arsenal militar bielorruso. Por su parte, el sistema de lanzacohetes múltiple polonés es un desarrollo más reciente, fruto de la cooperación técnico-militar entre Bielorrusia y China, capaz de lanzar cohetes guiados con precisión a una distancia de hasta 300 kilómetros. El polonés es una herramienta versátil y poderosa en el campo de batalla moderno. Su capacidad para lanzar una andanada de cohetes en rápida sucesión puede devastar posiciones enemigas y neutralizar amenazas con una eficiencia aterradora. El despliegue de estos sistemas en las fronteras con Ucrania no es simplemente una demostración de fuerza, es una declaración de intenciones. Lukashenko ha dejado claro que Bielorrusia no se dejará intimidar y está dispuesta a usar todos los medios a su disposición para defender su soberanía. En este contexto, la colaboración con Rusia se convierte en un pilar fundamental de la estrategia de defensa bielorrusa. La alianza entre Bielorrusia y Rusia, cimentada por siglos de historia compartida y desafíos comunes, ha encontrado un nuevo impulso en el contexto de la creciente hostilidad con Occidente. Desde la caída de la Unión Soviética, ambos países han mantenido estrechos lazos políticos, económicos y militares. La creación del Estado de la Unión, una entidad supranacional que integra ambos países en varias áreas, es una manifestación de esta colaboración estratégica. En el ámbito militar, esta alianza se ha traducido en ejercicios conjuntos, intercambio de tecnologías y una coordinación estrecha en la defensa de sus fronteras. Los recientes desarrollos en Ucrania han acelerado esta cooperación, llevando a un despliegue más visible y agresivo de fuerzas y armas. La presencia de tropas rusas en Bielorrusia, bajo el pretexto de ejercicios militares conjuntos, ha sido una constante fuente de preocupación para la OTAN. La situación geopolítica actual, con un conflicto en Ucrania que amenaza con desbordarse, coloca a Bielorrusia en una posición de extrema vulnerabilidad y, a la vez, de gran importancia estratégica. Lukashenko, consciente de esta realidad, ha adoptado una postura desafiante, utilizando la amenaza nuclear como un elemento de disuasión. En su discurso dejó claro que cualquier intento de arrastrar a Bielorrusia al conflicto ucraniano sería recibido con una respuesta contundente. Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla, y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros. Y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José el Castillo del Jota, Tupananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.